Eso estuvo demasiado alegre, Tulio. Recuerda que este debe ser un programa triste. No te preocupes, Cosimo, ya que tenemos un nuevo contacto con Mario Hugo y el globo perdido de Carlitos Lechuga. El alcalde de Titirilquén también se ha hecho partícipe de esta noble cruzada. Vamos a escuchar lo que nos quiere decir. Esta municipalidad, en un esfuerzo que demuestra su compromiso con los más necesitados, ha decidido regalarle a Carlitos una escalera para que alcance su globo. ¡Bravo, señora alcalde! ¡Qué doble gesto, alcalde! ¡Pobre Carlitos! Tulio, todos los esfuerzos han resultado en vano. Parece que esta historia no va a tener un final feliz. ¡Pero que alguien ayude a ese niño, por favor! ¡Es realmente terrible! ¡Horrible!